En el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, Ecuador está fomentando el cambio de matriz energética encaminando el uso eficiente de los recursos naturales. El INER aporta a esta estrategia a través del desarrollo de programas y proyectos científico-tecnológicos que generan conocimiento y fortalecen las capacidades técnicas en el ámbito de la eficiencia energética y la energía renovable. Para apuntalar el proceso de transferencia de este conocimiento y la construcción de redes de colaboración científica, se ha creado el Programa de Formación Online Webinar, siendo la primera plataforma en línea para cumplir con estos fines. Funcionará mediante una herramienta informática especializada, desde donde se impartirán seminarios y cursos dictados en línea por investigadores nacionales e internacionales especialistas en el tema energético. Estará dirigido a funcionarios e investigadores afines al tema de eficiencia energética y energías renovables. En el ámbito público y privado, gremios industriales, especialistas en medio ambiente, académicos y universitarios. Cómo acceder a Webinar Los participantes pueden acceder a los cursos desde cualquier parte del mundo a través de Internet y un computador. Para acceder a los cursos, el usuario debe seguir los siguientes pasos. 1. Ingrese a la página web www.iner.gov.ec 2. Encuentre el link de la página de Webinar 3. En la página principal de Webinar, diríjase a la pestaña de inscripciones. 4. Ingrese sus datos personales, e-mail y programa al que desee inscribirse. 5. Por correo electrónico, recibirá un mensaje de admisión y el enlace para participar en el primer curso del programa. La apuesta del Ecuador de invertir en recursos ilimitados como el conocimiento y las energías renovables marca un hito en la construcción de la sociedad del buen vivir a la que todos aspiramos. ¡Gracias!